Durante varias semanas fue discutido el proyecto de ley que busca dotar de herramientas a la supersalud en materia sancionatoria. Por ello, las comisiones conjuntas de las séptimas aprobaron en primer debate esta iniciativa. Así lo expuso el senador Álvaro Uribe Vélez, quien es uno de los autores y coordinadores ponentes. Fortalece la superintendencia, aumenta la capacidad sancionatoria, además puede sancionar a las personas naturales responsables del mal manejo de hospitales, EPS, de los recursos de la salud. Incluso las puede inhabilitar para cargos que tengan que ver con los recursos del sector salud durante 15 años. Asimismo, el congresista afirmó que este es un proyecto importante y un gran avance para todos los colombianos, pues lo que se busca es garantizar la buena prestación del servicio en salud. Para esta queja sentida de los colombianos sobre problemas de la salud, corrupción, derroche, despilfarro, negociados, que eso se traduce en mal servicio a los colombianos, este proyecto es un buen avance. Entre tanto, el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, expresó su agradecimiento a los congresistas del Senado y Cámara por respaldar este proyecto. Asimismo, envió un mensaje a todo el pueblo colombiano que se ha visto afectado por el problema de salud por el que hoy atraviesa el país. Un mensaje muy claro le mandamos hoy al país. Hubo unanimidad, todo el mundo respaldó el proyecto de ley, era una necesidad la superintendencia, tener más herramientas, fortalecer la superintendencia nacional de salud, tener herramientas para sancionar, fortalecer la función jurisdiccional. Me parece que es un proyecto que le viene bien a Colombia, es un buen mensaje el que están mandando los parlamentarios. Ahora ya nos vamos para plenaria, espero que no tenga ningún atrabo el proyecto de ley. Me parece que lo van a recibir muy bien los colombianos. Gracias. Gracias. Gracias.